Como Nicolás Cage en Livy en Las Vegas Veo caer la nieve en la hierba Un Robinson en una isla desierta Como Nicolás Cage en Livy en Las Vegas Soy el invierno contra tu primavera Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por vos Como Nicolás Cage en Livy en Las Vegas No tengo planes más allá de esta cena Es un misterio hacia donde la noche nos lleva Como Nicolás Cage en Livy en Las Vegas Vamos mi niño a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será que suena Marky Moon Pero esta noche moriría por vos Será el champán, será el color de tus ojos Verdes de ciencia ficción La última cena para los dos Pero esta noche moriría por vos Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por vos Será el champán, será el color de tus ojos Verdes de ciencia ficción La última cena para los dos Pero esta noche moriría por vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!